Antes de ir con los avances, le vamos a dar prioridad a una información que tiene que ver con lo ocurrido en la localidad de San Francisco. Hoy por la mañana teníamos comunicación con gente de la provincia que se acercaba a esta localidad porque en esto que está ocurriendo con el fenómeno denominado climático en Niño, de forma cuasi azarosa, más allá de que el alerta meteorológico era para toda la provincia, que en Villa María llovieron cerca de 20 milímetros, pero fue solo agua, hay lugares en donde se centralizan las tormentas de una manera increíble. Yo le voy a pedir a Marcos Traversa, a nuestro director, que cuando pueda vamos a ir con imágenes de lo ocurrido para que mirando lo que ocurrió tomes una dimensión de lo que han vivido la gente en esta localidad. Es realmente impresionante, mientras miramos las imágenes tenemos la oportunidad de hablar con uno de los máximos responsables a la hora de hablar de situaciones de catástrofe como es el jefe de bomberos voluntarios de Villa María, Gustavo Nicola, que entiendo está en San Francisco. Miren lo que son nuestras imágenes. Gustavo, bienvenido. Buenas noches. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, estamos acá en San Francisco hace esta mañana que estamos colaborando con los bomberos de esta localidad y bueno, estamos llevando tranquilidad a la gente y reconstruyendo un poco todo lo que pasó anoche, liberando calles, sacando árboles de frente de las casas y bueno, tratar de llevar un poco más de tranquilidad a los vecinos, como te decía recién. Gustavo, ¿llegaste y con qué te encontraste? Porque uno ve las fotografías y bueno, en principio decíamos, ¿son reales? Sí, las fotografías son reales evidentemente, con árboles arriba literalmente de los coches, con techos volados. Sí, 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 muchos techos volados, hay 120 viviendas que han sido damnificadas, que ha habido autos evacuados, gente que se tuvo que ir y dejar sus viviendas, con daños estructurales, otras no tanto, voladuras de techos, inclusive hemos visto un galpón con un depósito de camión que ha tumbado los camiones adentro del galpón, lo habíamos visto eso, es algo muy antes con lo que pasó acá y bueno, está reconstruyendo, como te decía ya, están trabajando 145 bomberos de la Federación de Bomberos de la Provincia de Córdoba, con cinco regionales y bueno, ir de toda esta manera para mañana a mediodía, a la tarde estaría, por lo menos no el servicio al 100%, pero ya la parte de corte de árboles y ayudar a la gente que tenga sus casas liberadas estaría en un gran porcentaje ya. ¿Han tenido heridos, Gustavo? No, no hubo heridos, no hubo heridos de la verdad, sí, algunos de los magullones, pero ningún herido de la verdad y después actualmente en el trabajo de bomberos, ninguno. Uno mira las imágenes, los árboles arrancados de cuajo, o sea que lo más importante más allá del agua y la piedra fue el viento. El viento, sí, sí, hubo una brecha que agarró de la población, que hizo, te decía, un galpón completo, lo tumbó abajo y los camiones que había adentro los tumbó. Bueno, es algo que nunca habíamos visto en otros tornados. Así que, por lo tanto, ¿por qué te has quedado en San Francisco? ¿Para seguir coordinando los trabajos? Seguir coordinando todo lo que es las operaciones de bomberos hasta que se termine el trabajo de lo que es referente a bomberos, ¿no? Se viene anoche, digamos, está cayendo la tarde, ¿la energía eléctrica se restablece, no se restablece? No, no se restablece la energía, hemos pedido la colaboración a la policía porque hay que trabajar en un barrio que es bastante carenciado y bueno, tenemos bastantes problemas y bueno, si no podemos tener la seguridad, se van a retirar los bomberos hasta mañana, mañana que haya luz, porque no vamos a... No se justifica poner en juego la vida de un bombero o se golpeó un bombero por gente que inesculpulosa. Ajá. La presencia por parte de la provincia también ha estado, ¿no? Entiendo... Sí, sí, hoy estuvimos reunidos con el Ministro de Acción Social, el Secretario de Gestión de Riegos, gente de Defensa Civil, la bombero, todo lo que era departamental, San Justo, estuvimos trabajando acá en conjunto en la mesa de operaciones. Bien, seguramente va a llevar un tiempo el recupero total, pero bueno, lo primario es necesario quedarse por lo menos un día más el equipo. ¿Cuántos bomberos me dijiste que están trabajando? Están trabajando 145 bomberos de toda la provincia y hay otros 145 más para venir a hacer recambio. Ajá, bien. ¿Hay situación de evacuados? No. No, por ahora no. La gente no se ha querido ir de sus casas por temor que derroben lo poco que le queda. Claro. Y bueno, hay casas que no sirven más, pero ya están toda la gente ubicada. Bien. Bueno, nos decían desde la provincia que esto ya, recordemos que hay un fondo especial y que se iba a usar para nuevamente levantar las casas que literalmente se han derrumbado. Hay casas que son inutilizables, me estás diciendo, el chequeo. Sí, hay un par de casas que son inutilizables, muchos comercios con vidrieras rotas, suman posterías rotas, y bueno, el mismo cuartel de bomberos está sin luz, se le cayó la antena de comunicación, se ha roto los portones, y bueno, también estamos colaborando para eso también, para llevar también toda la tranquilidad de bomberos de acá, de San Francisco, que han trabajado desde anoche hasta ahora sin parar. Gustavo, como siempre, el agradecimiento por el contacto, te dejamos seguir trabajando. Estamos, gracias, Híctor, nos vemos. Hasta luego. Gustavo Nicola, el jefe de bomberos de Villa María y el jefe a nivel nacional en situaciones de catástrofe como este, porque es una catástrofe, uno ve las imágenes de lo ocurrido, gracias a Dios y cuasi milagrosamente, estamos hablando de que no haya heridos. Veíamos el hecho de algunos autos con árboles que literalmente se le fueron encima, si hubiera alguien arriba de ese coche en el momento que cae el árbol, estamos hablando de otra cosa. Literalmente techos volados, camiones adentro de galpones que fueron tumbados, adentro de galpones, le voló parte del galpón, el techo del galpón, y los camiones también los movió. El viento se habla que estaría en el orden de los 150 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Siempre terminamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Es una cola de tornado? ¿No es una cola de tornado? Todavía no tenemos exactamente la información. Más allá de que recordemos que está el proyecto Relámpago, que entiendo que muy cerca, anoche nos decían, me manerecía Rodrigo Urquía desde producción, que él se comunicaba y le decían que lo que es la gente del proyecto Relámpago que se mueve con camiones especiales, con chequeos satelitales para saber y meterse directamente en los lugares para saber lo que está ocurriendo, estaban en la localidad de La Laguna, donde también estuvo presente la tormenta, no de esta magnitud. Lo que se está haciendo, recordemos, la NASA, universidades de todo el país y también universidades de los Estados Unidos, el INTA también está trabajando, bueno, hay muchos organismos trabajando en qué, en saber qué está pasando puntualmente en la provincia de Córdoba, porque más allá de que hacer el alerta era para buena parte del país, la centralización de las tormentas fuertes parecería que siempre nos tocar a nosotros. Hay una explicación para esto, la están buscando, porque las tormentas recurrentes y fuertes en los últimos años se están dando en Córdoba y se está estudiando exactamente qué es lo que ha pasado. Bueno, por suerte, entonces, San Francisco busca recuperarse, no hay heridos, no hay evacuados, pero les queda mucho trabajo aún por hacer.